Juguando en la oscuridad Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ti A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad Bebé yo quise verte así Mirando hacia aquí Y hacia allá Buscando mi cuerpo allí Bebé mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven Ven y atrévete a bailar Ven y atrévete a bailar Hey Ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios Con los labios Cómeme Con la boca Hey Ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir ¿A qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad Baby Baby Yo quise verte así Mirando hacia aquí Hacia allá Buscando mi cuerpo allí Baby Mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar No Baby Baby A qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir 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 Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey, bella, ¿qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Hey, bella, ¿qué estás jugando? A ver si te atreves a venir Aquí Aquí Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Baby, bella, mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, bella, ¿qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Chau, aufges No, es solo No, es solo No, es solo Si te atreves a ti Eraу A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estar sin camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Aquí A ver si te atreves a venir 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 Aquí Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Baby Baby Mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey baby ¿A qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar, suavecito amor mío Acércate a gozar, estás en camino Ando en la oscuridad, quitándome la ropa Con los labios cómeme, con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad Baby, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Baby, mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven, ven y atreves a bailar Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir 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 Aquí Como en la oscuridad Quitándome la ropa Quitándome la ropa Con los labios Cómeme Con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir 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 Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Bebé, mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a bailar A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a bailar Y si te atreves a bailar . Baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a bailar A ver si te atreves a bailar A ver si te atreves a bailar Jugando en la oscuridad, bebé yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá, buscando mi cuerpo allí Bebé mírame a mí, que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir aquí Acércate a bailar, suavecito amor mío Acércate a gozar, estás en camino Ando en la oscuridad, quitándome la ropa Con los labios cómeme, con la boca Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Baby, bebé, mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, bebé, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí Baby, bebé, mírame a mí A ver si te atreves a venir Aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad Bebé, yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá Buscando mi cuerpo allí Bebé, ven mírame a mí Que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir 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 Aquí Acércate a bailar Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Cuando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios Cómeme Con la boca Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a bailar A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Hey baby, ¿a qué estás jugando? A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Jugando en la oscuridad, bebé yo quise verte así Mirando hacia aquí, hacia allá, buscando mi cuerpo allí Bebé mírame a mí, que yo también quiero jugar Ven y atrévete a bailar Hey, ve a qué estás jugando, a ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir aquí ¡Ah!